Una mujer lamentablemente murió calcinada al quedar atrapada durante el incendio de su casa en la comunidad de Francisco J. Mújica, mejor conocida como La Antorchita, perteneciente al municipio de Tangancícuaro. La emergencia fue reportada minutos antes de las 18 horas, cuando vecinos observaron que el fuego consumía la casa ubicada en la Manzana 3, lote 11 de la colonia Verónica López, por lo que de inmediato pidieron ayuda. Para atender la emergencia, al sitio se trasladaron policías y los bomberos de protección civil municipal, mismos que por varios minutos trabajaron para sufocar las llamas, que rápidamente consumieron la vivienda construida mayormente con madera y láminas. Los vulcanos realizaban tareas de remoción de escombros para evitar que el siniestro se reavivara cuando descubrieron el cadáver carbonizado de una mujer, quien posteriormente fue identificada por sus seres queridos como Ana María P., de 38 años de edad. Los uniformados acordonaron el inmueble para que más tarde los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento las causas que originaron el incendio son desconocidas, informó para Red 113, Luzma Cervantes.